¡Diego! ¡Ay! Mi amor, llegaste Te extrañé mucho Mucho ¿Todo bien, todo bien? Sí, nada más que te extrañé mucho, bro Sí Lola Oye, ¿qué es eso? Ya, déjalo, por favor Oye, ¿qué falta de respeto, eh? Niña, 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 estamos aquí ¿Qué es eso? No, malabarón Hijo de... Oye, en la escuela Oigan, chavacos Todos están con sus papás Mi daddy para variar no vino Alma, tampoco vino, qué suerte tuve, ¿no? Qué bueno Vente, vamos Sí Sí Sí, qué bueno, me gustaste Ah, pues va ¿Qué no nos puede recibir, Alicia? El señor Gandía no nos puede recibir Está con unos padres de familia ¿Qué no? Bueno, como queremos saber es por qué nos cortó ya casi nada más Bueno, yo también quisiera saber, Incia, ya, 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 ya Pero al rato él va a hacer una junta, si, o sea, no se molesten Alicia, por favor Anu... Tú vas a hacer una junta en el grupo de Quinto Audicio Olivia, por favor Uó, Jes, diligently Licle no...